La idea es que puedan tener a través de la red, con esta aplicación, los reclamos en forma inmediata cuando algún consumidor siente que se le perjudica su derecho o tiene algún problema, sea con un producto o con un servicio. Lo que se hizo es crear esta aplicación, crear un código QR en el cual pueden entrar a la página y a través de este código QR van a tener el formulario inmediatamente para hacer reclamo en línea y no tener que llenar o ir a buscar el formulario o ir a hacer el reclamo a la oficina directamente en tiempo real pueden hacer este reclamo. Y la verdad que de la otra manera hemos tenido tantas respuestas para resolver los problemas de la gente que entendemos que hacía falta hacerla en línea por el gran crecimiento de estos reclamos. Yo, como decía, hay tanta competencia entre las empresas y tantos productos y tantas ofertas, en algunos casos engañosas, que necesitamos una manera de poder asistir y dar respuestas inmediatas a los consumidores que se ven perjudicados. Pusimos multas por más de 3 millones de pesos, eso ha hecho que vaya calidad, vamos a tener mejor calidad en nuestro producto. ¿Cómo se llama la página? La página es, como se dijo, jujuiconsumoprotegido.com.ar Ministro, ¿cuáles son las principales denuncias que reciben por parte de los consumidores que los han motivado también de alguna forma a agilizar esta aplicación? Bueno, la principal es en el tema de la telefonía y después también en el tema de los planes de ahorro, que hubo muchos problemas por el crecimiento de la cuota, así que hubo muchos reclamos y gente que no conocía la posibilidad de poder dilatar más el sistema de cuotas, con lo cual le baja el monto de la cuota, así que, bueno, estos son los dos reclamos más importantes, después un sinnúmero de reclamos en el tema de productos también defectuosos. Ahora, ¿esto permite que el consumidor pueda efectuar la denuncia en el momento justo que nota que se le está alterando sus derechos? Por supuesto, y al tener este reclamo también tienen respuesta inmediata por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor. Ustedes saben que lo primero que hacemos es convocar audiencia a la empresa para que tenga su derecho de defensa y pueda dar las justificaciones de por qué hay una diferencia entre lo que ofrece y lo que realmente está entregando. Ministro, aprovecho y le consulto. ¿Qué va a pasar con ahora Góndola, teniendo en cuenta justamente la aplicación que se venía efectuando en los últimos meses y teniendo en cuenta el fin de año? Estamos trabajando en la adenda para que todos los consumidores de Jujuy tengan la posibilidad de acceder al descuento, que han gozado durante todo este tiempo por el programa Jujuy Asiste y Reactiva, y el gobernador una vez más ha dado el ok para que esto se haga también en diciembre, con la posibilidad de hacerlo los días 19 y 26 de diciembre para que en las fiestas pueda tener este descuento. ¿Con la misma metodología, con los mismos descuentos? Exactamente, con la misma metodología y los mismos descuentos. ¿Va a ser aplicable también para el Ahora Farmacia? Por supuesto, el Ahora Farmacia ya está confirmado hasta el 18, pero vamos a ver si podemos ponerlo en el 19 y el 26. ¿El consulte de plano político presentó su renuncia? Todos, todos hemos presentado la renuncia, se termina un ciclo, una etapa, son cuatro años, termina una gestión, el gobernador asume una nueva gestión, tiene que jurar, por lo tanto todos los funcionarios tenemos que presentar la renuncia, ya lo hemos hecho, y él será quien decida en definitiva cuál es el destino de cada uno de sus colaboradores. ¿Tiene ganas de seguir en política? ¿Va a continuar en algún otro cargo o todavía está en la visión? En política vamos a seguir siempre y seguir aportando a este proyecto, en cuanto a la decisión del cargo, eso está en manos del gobernador y él es el que decide qué es lo que va a pasar, así que hay que esperar a qué es lo que decide, pero bueno, siempre en el lugar en el que nos toque estar, vamos a seguir ayudando y apoyando como lo hicimos estos cuatro años, sentando las bases para 30 años de desarrollo y de ampliación de la matriz productiva de Jujuy en todas las áreas, porque creo que hemos llegado prácticamente a todas las áreas en las cuales Jujuy tiene un gran potencial. ¿Qué ha dejado sin sabor en esta gestión que estuvo al frente del Ministerio? Yo creo que el sin sabor en realidad es lo que se nos estiró, digamos, en el tema del ingenio de la esperanza, la venta por las cosas que pasaron, pero también si uno se pone a analizar, luego de 25 años, que esto nos lleve 3 años, hemos concluido y la verdad que creo que es una gran satisfacción para el gobierno haber podido darle una solución y vemos cómo se va a potenciar este gran polo productivo que nosotros queremos hacer crecer con el tiempo, como digo. La producción es un proceso, no se da de un día para el otro, el tema es saber cuál es el rumbo, cuál es el programa de desarrollo económico, cuál es el marco conceptual que tenemos y saber bien cuáles son los objetivos, creo que eso hemos tenido claro y le dimos un rumbo y le dimos un futuro a Jujuy.